Esa cama Cállate Julio que agradezca Gracias y que Dios me lo bendiga Y feliz navidad Eso gracias ¿Cómo se va? Juana Juana Canela Por el sueño no le dije nada Pero este bello regalo que me dio la Jenny Gracias a la Jenny por el tiempo Ya te va a acabar Gracias Teichi No te acordas bien Juana la que si está bien emocionada Para la otra persona beneficiada Es Choco Choco Crispy Gracias Ábralo Ábralo Porque ese Esos ojos Muchas gracias por esta persona Y quizás a lo mejor no quería que vivieran A Erika Hernández A Erika Hernández Y nada la verdad que no me lo esperaba Muchas bendiciones Y gracias ¿Qué es? Capo Goku no me mandó Gracias a Pinto El tiempo todo Nada A ninguno lo tengo A cañón Goku Y que no está muerto Y que no está muerto Ay No 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 Otro Otro Es para mí Y también es de mi buena amiga Y es para la cuca Feliz Mi buena amiga Es de parte de mi madrina Ah bueno Mi buena amiga Sí amiga también Parte de mi madrina Espero te guste Ay Ok Ok Eso de una De una A ver A ver Dijo el ciego Ay que bonita Esa otra también Sí es Fuyo Ay Uy chica Ah como dos Escuela Dale dale Sin miedo Al éxito Así hace Siempre dice Cuando tienes sueño Solo comiendo Por eso los traileros Se engordan Fíjate Porque eso hace Cuando no tienen sueño No No hay traileras Y no más Si es cierto Si es cierto No hombre Parece vela Esto mucha ¿Qué? ¿Tú crees? Llamen a otro No pero No pero Tópelu A ver A ver Demole Mire yo por otro Estoy en la cámara Porque había Que me iba a dormir Estaba en frente ¿Qué son? ¿Qué son? Cuquitas Que usted bien rápido Wow Ahí está Y gracias Por tomarse el tiempo De comprar el regalo Y también Camarón Muchas gracias Por tomarse el tiempo De comprarme No por nada Gracias Junior Ni la había Ni la había Sí le dijo Gracias a Junior Que Dios la bendiga Vaya Y este regalo Sí que la verdad Fue bastante complicado Para mí Así que pues Este es mi buena amiga Elena Y gracias por confiar en mí Es para la besa Ay perdón Ay perdón 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 Victoria Sincra Ya me imagino Los buenos hilitos ¿Cuándo yo comprando? Para el escadete ¿Qué hace? Disfrute abril ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Mona! ¡Mona! Estoy dormida Solo estaba viendo así No es nada No es nada Los chumpes Cuando estaba dormida No, man Como cuando yo había Detectado y me había dormido No, no estoy dormida 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 Mira una canturita Me dijo que estos zapatos Bueno, estos zapatos Prácticamente Ella los eligió Y dice que espera Que te gusten A ella le encantaron Uuuu Juela Venga amaneciendo La noche a los calumbras Para demostrar Julio A ver Julio ¿Qué copión? ¿Quién es Julio? ¡Hombre! Y mirá Créeme Que están re buenísimos Esos zapatos Yo estoy viendo los precios De verdad Gracias a Elena Un besito enorme Vuela Gracias a Elena Yo ya le salí a ella Gracias Está agradeciendo la bicha Y no se pueden callar Es que no colabora Ay, men Hombre, Julio, dele Vaya a ayudar Por eso todos los hombres Oyo, dale 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 Dale, dale Sí Ay, men Los hombres Solo porque están Detelados Necios Estoy lo que Necios No, no No, no Usted dijo Que la corona Vamos a empezar Mejor No peleen Dale Estamos en noche buena Madrugada buena Sí, dale Dale, dale Vaya Este regalo Es un poco especial Ajá Este Nada Lo siento No se pudo Nada Pero un poco Vaya Esto lo envía Julio Peña Pero se lo envía Aparte A otra persona Ajá Aparte Del que le salió El amigo secreto Ajá Y Es para Pei ¡Pelo! De peyón Gracias, Julio Bendiciones Quiero ver, quiero ver Otro Victoria Seeker Mamá Esperate vos Sí, hombre Tranquila ¿Cuántas? Yo ni démosle Le hubiéramos dado De un solo 70 y juega De disfrutar El regalo Sí, va La gente aburrida Que uno disfrute El momento Está envidioso Porque no le han mandado A ellos ¿Qué? 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 Hay reembol Yo me tomé ¿Qué? 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 De Julio Peña Gracias, Julio Peña Gracias, Julio Peña ¿Cómo viste? Y vamos a levantar la Champions ahora La FIFA ¡Hi! Don Johnny va a ver el partido ahora A las nueve ¿Te has dormido, viejo? No, la tecnología Es la bruma La tecnología Cortándole las pitas Anda Mira las caras Julio Peña De verdad Muchas gracias Julio Peña Enseña a Kike No, Kike no está Enseña a Kike Ah, aquí estoy Ah, sí, Juanrique Gracias, que Diosito me lo bendiga Bueno Chabelita va a jugar Jugó dos veces, ¿verdad? A mí es un secreto Entonces Este Estos dos Son Para chicos ¡Chicos! ¡Muy bien! ¡Chicos! ¡Eso, chicos! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Chabelita de parte de Chabelita Espero le guste Muchas gracias Muchas gracias también a Chabelita Aventura Gracias, Chabelita Te pusieron esquela Para trabajar Para trabajar Para trabajar Debajo del sol Con el centro Está bueno Yo guardo ¿Elo? ¡Qué guapo! 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 La verdad que Muchas gracias también a Chabelita Aventura Eso Gracias, Chabelita Y el otro es para Díayana ¡Es mona! ¡Mona! 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 También También ¿De un solo lo va a pegar? Ya, ya Vieron de la plaga Esa es mi regalo La parte bella Para ti Oye, gracias ¡Mona! ¡Mona! Así que ahí está Chabelita Salve a Chepé ¡Mona! Que Diosito me la bendiga Siempre Saludito Gracias Chepé Gracias Chepé Gracias Chepé Gracias Chepé De parte del chile mexicano Para el chile ¡Ja, ja, chile! Ahora eso, ahora eso Chupé ¡Chupé! ¡Bien pavo! ¡Vale para acá, chupé navideño! Ay, no es por nada Mucha, pero Gracias, brother Gracias, gracias Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos ¿Qué pasó? ¿Qué, qué? Que huele a pepino ¡Oh! ¡Huela! ¿Qué le regaló el Chepé, tía Yane? Una camisita puma bien chiva ¡Eh! ¿Y en la otra bolsita? ¿Esta es la parte de la Chabelita? Quiero ver a Chabelita La que le regaló ¡Ok! Espérate, mi amor A lo mejor vamos a ver Que le... ¡Huela! ¿Qué pasó? Le falta ahí Es que sí Ahorita ha sido todo Para mi bendecido Ahí está Ya ¡Huela! ¿Por qué no le... No Bueno Este ya es de los regalos de suscriptores Este regalo es de parte de Koki Koke para... ¿Ya? Dale Ah, de Koke para Lulo Bien, viejo ¡Vamos, Lulo! Bien, viejo Así que La